Este domingo las puertas del Teatro del Bicentenario fueron el punto de partida de la primera etapa de la edición número 37 de la Vuelta Internacional a San Juan. 168 pedaleros partieron rumbo primero a la Plaza 25 de Mayo, hasta el año pasado el lugar de partida, para luego irse hacia el oeste de la provincia de San Juan y recorrer la zona de la Ruta Interlagos y también el dique Punta Negra en tres oportunidades. La primera etapa tuvo un recorrido de 163 kilómetros y medio y también terminó en las puertas del Teatro San Juanino. El ganador de la etapa fue Rudy Barbier, el francés, que corre para el equipo Israel Startup Nation con 3 horas, 45 minutos y 14 segundos de recorrido de esos 163 kilómetros y medio. Segundo fue Manuel Bellatti del Andrioni Giocattoli de Italia, mientras que en la tercera posición sorprendió a todos Tomás Conte de la Municipalidad de Posito. A 3 kilómetros de llegar a la meta hubo una caída, es por eso que desde la Comisión de la Vuelta Internacional a San Juan se ha decidido que todos aquellos que cayeron en esa rodada tengan el mismo tiempo de llegada que el pelotón mayoritario. Por parte de la clasificación general, también es el francés Barbier quien quedó al frente de la misma, seguido por Manuel Belletti a 4 segundos y Tomás Conte, el argentino de la Municipalidad de Posito, a 6 segundos. Con respecto a la malla líder, a partir de hoy la llevará Rudy Barbier en lo que será la segunda etapa, pero también en las metas sprint estará el chaqueño Daniel Juárez, mientras que Tomás Conte, el sanjuanino, estará con la malla como mejor sub-23 y además como mejor argentino en esta competencia. Además, en las metas de montaña, César Paredes será quien lleve la malla líder y Rubén Ramos será quien lleve la malla del mejor sanjuanino cuando este lunes, a partir de las 4 de la tarde y frente al futuro velódromo de San Juan, arranque la segunda etapa.